hola mis amores bienvenidos una vez más en mi canal muchas gracias por acompañarme pues para los que no me conocen pues mi nombre es el sol india y hoy les vengo con el videíto de los favoritos de septiembre 2016 y pues antes de empezar con el videíto quiero decirle que si me ven con el mismo maquillaje en el mismo outfit por lo menos en cuatro no por lo menos en cuatro vídeos es que aproveché que grabé el maquillaje con los favoritos del mes y decidí hacer los próximos vídeos que verán a continuación entonces quiero decirle que el videíto de maquillaje con los favoritos del mes será el próximo vídeo que habrá en el canal después de este que realmente no sé cómo lo estaré organizando porque es octubre y quiero hacer unos maquillajes de fantasía también pero nada entonces vamos a comenzar con lo que viene siendo los favoritos del mes de septiembre que los tengo aquí en una cajita para que se me haga más fácil como desmaquillante favorito para este mes de septiembre estuve utilizando mucho lo que es el agua micelar de garniel que estuve muchos meses siendo mi producto favorito para desmaquillarme así que de esto también verán una reseña próximamente en el canal reseña y demo que es lo que acostumbra hacer cuando hago este tipo de maquillaje de videítos otro producto que estuve utilizando mucho que lo verán repetidamente en mis vídeos es este este producto que es el nivea men post shave bond que es el que uso para humectar mi piel y a modo de primer antes de el maquillaje durante el mes de septiembre estuve utilizando aunque no era de mis favoritos pero lo estuve utilizando mucho de primer fue este que es de new york color es smooth skin perfecting primer que es este que ven aquí y el primer me gusta bastante pero es que hay algo que no me gusta que es que deja como que esté acabado de brillo en la piel y realmente eso no me gustó pero si es un primer bastante bueno porque cumple con esto de dejar tu maquillaje quietecito en su sitio la base que estuve utilizando mucho durante septiembre fue esta que es la oil free de jordana que en el canal hay un videíto sobre ella hay una reseña de ella y de verdad esta base me encanta ya se me está acabando así que próximamente yo creo que compraré el repuesto mi corrector favorito durante este mes fue el Maybelline fit me este es el tono sand y es el que utilizo para lo que viene siendo el área de las ojeras e iluminación de polvo estuve utilizando el air spoon de cody todo el tiempo para hacer el sellado del maquillaje en toda la cara así que si este es el favorito y lleva haciendo favorito mío durante mucho tiempo mi blog favorito este mes fue el prilicent pink de wet and wild color icon y saben que ha sido mi favorito creo que los próximos meses así que voy a tener que como que estar buscando otros productos diferentes para no seguir gastando los los mismos productos mi gel de cejas que este nunca cambiará yo creo que mientras sea peli roja este es el que utilizaré también estuve utilizando otras cositas que vienen siendo favoritas favoritos así estuve utilizando estas pestañas mucho durante este mes me encantan porque se ven bastante natural por cierto son las que tengo puestas ahora mismo y los otros tres productos favoritos durante este mes que aunque está un poquito feo es el primer photo focus eye shadow primer y la peguita de la marca keys para las pestañas que es esta que ven aquí y por último la máscara de profusión que es esta que me encanta porque creo que me alarga las pestañas súper súper brutal así que está esto viene siendo mis favoritos durante el mes de septiembre ahora pues nada es no creo que no creo que me faltó algo así que es este delineador que es el master precis de maybelline new york y me gustó tanto que cuando fui a hacer el delineado del maquillaje box se estaba secando ya así que si lo he gastado muchísimo durante estos meses así que esto también voy a tener un repuesto ahora sí pues esto era mi favorito no tuve paleta de sombras pero anyway de todos modos estuve pues utilizando una paleta de sombras en el maquillaje que fue esta porque realmente durante el mes de septiembre casi no me maquillé pero mi paleta favorita en el mes de agosto fue esta así que quise utilizarla también para lo que es el maquillaje y pues le añadí un pop de color con estas sombras de color pop que me tienen loca y sin idea porque me encantan así que esto viene siendo como tal los productos que estuve utilizando en el maquillaje espero que este vídeo les haya gustado si es así pues regálame su like si llegaste al canal por casualidad suscríbete para que sigas viendo vídeos como éste y el contenido de mi canal próximamente y perdón en el bluetooth de tan rápido pero si últimamente estoy como que la 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 nada conmigo viene siendo hasta un próximo vídeo no se pierdan el maquillaje utilizando los favoritos de septiembre 2016 y pues nos vamos viendo entonces bye